Hola familia Spenglish, ¿cómo están? Bienvenidos a este video del día de hoy. El día de hoy me siento aquí enfrente de esta cámara sin maquillaje, sin medio peinarme, no estoy súper arreglada. Acabo de llegar de las tiendas del 99 y del Dollar Store, así fui como me ven, así fui. Y quiero compartir con ustedes todas las cosas que recogí porque va a ser un súper mega haul, otra vez otro haul, súper grande de la tienda de 99 cents y tengo una bolsa de la tienda del dólar porque fui a entrar a buscar una cosa y salí con 30 dólares de la tienda del dólar. Pero sí, si se están preguntando por qué tengo este background, esto de atrás que nunca lo han visto, es que estoy en un cuarto que en este cuarto es donde entra más la luz, entonces aquí tengo que grabar este video. Pero sí, antes, ya que no se esté haciendo más largo este video, vamos a empezar con este haul. La primera cosa que compré y la compré en la tienda del dólar es esta bolsa de cumpleaños que dice Happy Birthday porque el día de hoy, hoy es septiembre 15, mi sobrinita cumple un añito, ya cumple un año, no puedo creer que ya cumple un añito, entonces le compré una bolsa para guardarles todos sus regalos que le compré. Vamos a empezar con lo que compré en la tienda del dólar. Aquí está la bolsa. Muchas de esas cosas son de Halloween porque voy a... Yo creo que les voy a traer un DIY del Dollar Store, I mean, un DIY de Halloween, entonces muchas cosas que compré aquí las voy a estar ocupando para un DIY que les voy a hacer. Entonces, sí, muchas de estas cosas son de Halloween porque a mí me encanta Halloween y me gusta decorar para Halloween. Pero sí, primero compré estas como, ¿qué serán? Son adornos, como unas cuerdas de adornos y compré estas en morada, compré estas en anaranjado y estas en negro y estas las voy a estar ocupando para el DIY que les estoy diciendo. Después compré tres de estas que son también como tela y estas las compré en morado, o sea, compré tres de estas en morado. Después compré tres en anaranjado, o sea, compré tres de estas en anaranjado y después compré uno de estos para colgarlo afuera de mi puerta y solo tenían este color. No me gusta porque, uy, no me gusta porque me recuerda mucho a Navidad, entonces, pero we'll make it work. So, compré uno de estos. Después compré estos super cute vasitos, uno para Isla y uno para Kaeli y me gustaron muchos porque es como que este es el cerebro, el brain, y después uno lo abre y es un vasito. Está super cute para ahorita del tiempo de Halloween y este es de Frankenstein y este es de un vampirito. So, están super cute, me encantaron y también festivos, me encantan. Después compré tres de estos cuadros porque, por eso no tengo maquillaje puestos, familia, es que acabamos de llegar a nuestras vacaciones de Disneyland, entonces todavía tengo mi maquillaje empacado en mi valija. Si no me critiquen, todavía la tengo empacada en mi valija, entonces no la podía sacar. Pero compré estos tres, compré tres de estos porque voy a poner unas fotos que compré allá en nuestras vacaciones. Las quiero poner en cuadritos antes que se me frieguen o se me doblen. Entonces compré tres cuadritos de estos de la medida 5x7, me encantan. So, compré tres en gold, tienen bien muchos, muchos colores, pero a mí me gusta mucho el oro. Después compré este adornito otra vez para decorar y es de una brujita como su sombrerito y tiene esos zapatitos de brujita y aquí dice The Witch is in. So cute. So, compré ese. Después compré cinco paquetes de estos clips para cabello porque voy a empezar a hacer bows y a lo mejor empiezo a vender bows para niñas porque a mí me encantan los bows para niñas. Entonces a lo mejor voy a empezar a estar haciéndolos y a lo mejor los empiezo a vender. So, si los empiezo a vender, les voy a dejar saber para que vayan y compren unos bows para sus niñas. Cute, para que se vean súper cute. So, compré cinco paquetitos de estos. Después compré esta bandana que me encantó y es de tiempo de Halloween y tiene calabacitas y tiene gatitos y pumpkins y todo eso. So, compré una para ponerme en el cabello y lo último que compré que estaba súper excited porque muchas, muchas muchachas en las páginas del Dollar Tree o fanáticas del Dollar Tree como yo si ustedes son fanáticas del Dollar Tree y siguen páginas en Instagram y quieren ir a seguir la mía porque yo allí también tengo una página solo que se enfoca en las tiendas del Dollar y del 99 cents vayan y síganme aquí abajito se las voy a dejar si quieren ir a seguirme pero ellas hablaban muchos de estos de estos esmaltes de estos nail polishes que son de la marca Kiss y son strong gels y nunca, nunca las encontraba yo y el día de hoy las encontré y encontré estos cuatro colores y los quise, los agarré los cuatro porque los quiero probar porque muchos decían que muchos dicen que son buenas la señora que me estaba cobrando allí en la caja me dijo que le encanta este color rojo entonces dije yo yes, me los llevo los cuatro y los encontré el primero que encontré es este y es como un un moradito claro y se llama Perry Winkle ese se llama Perry Winkle es un moradito claro entonces encontré este rojo está súper bonito y este se llama Fology es un rojo bonito y después compré este pink pero no se ve bien por la luz y este se llama Silky Smooth está bonito y el último que encontré fue este que se llama Yours y es como un morado más oscuro me encantaron y estaba súper contenta que las encontré fue todo lo que compré en la tienda del dólar ahora vamos con la tienda del 99 que tengo dos bolsas enteras lo primero que compré fue esta bolsita esta mochilita para Isla para que ponga todos sus juguetitos y está súper cute esta sí me costó una 99 pero está bonita y me encantó entonces se la compré compré dos más de estos para el DIY que les voy a hacer de Halloween y si no están enfocados es que estoy usando una cámara no mi cámara usual que grabo videos porque no la tengo cargada porque el cargador está en la valija entonces estoy grabando con otra pero sí después compré estos y me puse bien contenta cuando los encontré porque esta es mi medicina favorita cuando tengo el flu o el cold como quieran decirle ustedes estos me gusta este es el tear flu y este es de daytime y este no sé no dice si es de night time o not pero por un dólar estaba bueno y agarran 8.3 onzas y no se vencen hasta el año que viene compré dos para si alguien se enferma si la barba o yo yo ya me enfermé ya me puse ya estoy mejor pero no me a mi casi no me gusta tomar medicina después compré este este lacito también para el DIY que les voy a hacer ojalá que se las pueda traer esta semana que venga para que tengan tiempo si lo quieren recrear el DIY y va a hacer todo con cosas de la tienda del dólar después también compré estas bolitas que son ojos que también pienso ocuparlas para el DIY no sé cómo pero las vamos a ocupar después compré otra cosa y este si me costó un dólar 99 y es un cargador para cargar sus celulares o iPads o lo que sea y lo que me gustó es que tiene cargador para Android y para iPhone y está conectado en la misma conexión no tienen que usar dos diferentes conexiones este ya lo tiene para ustedes y este me costó 1.99 ojalá ojalá que funcione y sirva y les voy a dejar saber si funciona porque siempre yo siempre les digo cuando les hago un haul del 99 cents o del dollar store que me da mucho miedo comprar cosas electrónicas de la tienda del dólar y eso pero si ay pero si compré este cargador por 1.99 y tenían otros colores tenían como que white silver rojo y azul algo así compré una hack para limpiar y este dice que tiene 33% más yo compré uno de esos después compré esta plantita para mi tortuguita porque en nuestro viaje a Los Ángeles compramos una tortuguita tenemos una nueva miembra de la familia se llama magnolia y le compré este para arreglarle su pecerita y se le vea super cute y si pero si tenemos una nueva miembra de la familia magnolia solo le compré una plantita después compré se me había olvidado que había comprado esto compré dos de estas y son para Halloween y son luces vienen luces entonces estas las voy a ocupar a ver si las ocupo también para el DIY pero no sé compré muchas cosas de Halloween como les estaba diciendo después compré estas arañitas mirenlas que cute las arañitas estas también las voy a ocupar para el DIY y compré este vaso siempre le echo el ojo a este vaso siempre que voy a la tienda del dólar se me hace super cute y esta vez que fui dije sabes que me lo voy a comprar porque cuando lo quiera ya no va a estar entonces me lo compré para mi cafecito o hot chocolate lo que yo quiera tomar y me sienta como ya en el tiempo de fall oh me encanta me encanta está so cute compré ese compré estas rocas para Magnolia también para su pecera para arreglarle su pecerita le compré unas rocas después le compré unos lacitos de cabello a mi sobrinita para su cumpleaños estos si me costaron 1.99 entonces se los compré y para la siguiente bolsa la siguiente bolsa y la última bolsa de este haul les dije que este haul iba a ser super largo compré unas flores para arreglar la área de mi baño esta me encantó porque es negra y tiene una una araña aquí y la voy a poner con esta que está aquí también tiene otra araña y me encantó y compré estas moradas solo un bonche de este unas moradas para ponerla en un vase les digo que a mi me encanta Halloween me encanta compré estas stickers para ponerla en mi baño en la ventana de mi baño porque ustedes saben que a mi me gusta ponerlas siempre las cambio con la temporada que estamos entonces voy a poner de Halloween me compré otro selfie stick este me costó $1.99 y lo tenían allí en la tienda del 99 cent store me costó $1.99 porque había comprado uno cuando estábamos en Los Ángeles pero lo llevé adentro de Disneyland y dijeron me lo quitaron porque dicen que allí en Disneyland no es no hacen allow que uno tenga selfie sticks en el parque entonces me lo quitaron y pagué $5 por el selfie stick lo bueno es que no me costó mucho entonces me volví a comprar uno en la tienda del 99 cent store por $1.99 no está tan caro so es ok me compré esta bolsita que la quiero poner quiero ver si la puedo poner en mi carro cuando vaya manejando aquí le puedo poner el celular porque a veces no tengo donde poner el celular entonces la compré esta so cool yo quería una de estas y compré estas liguitas que ya necesitaba para las niñas unas liguitas una calculadora para Adrina porque siempre me está usando mi celular entonces le compré una calculadora y después compré estas que eran dos por un dólar y estas son como esas cosas nuevas que están de moda de los celulares pero estas se ponen para que cuando uno quiera parar el celular en una mesa o cuando andan comiendo y y su niño quiere usar el celular y no quieren que toque la mesa ponen estos y los ocupan miren ahí está la la foto como lo pueden poner y están dos por un dólar entonces compré un negro y un rosita porque a mí siempre se me pierden esas cosas compré otro cepillo porque ya necesitábamos un nuevo les compré este lacito a las niñas porque como les digo me encantan los lazos entonces quise comprarles uno y lo último que compré amigos es arenita para magnolia para su pecerita pero sí eso fue todo para mi super mega haul del 99 cent store y del dollar tree ojalá que les gustó este video yo he visto que les gusta mucho ver estos tipos de videos y si les gusta denle like no se olviden darle like a este video también no se olviden de suscribirse para que esta familia siga creciendo y seamos más y más y más cada día no se olviden de compartir si les gustó este haul y quieren ver si tienen otras amigas o familiares que son fanáticas a la tienda del dollar y del 99 cent store como yo y tú compartan este video con ellos y como siempre les digo se me cuidan y nos miramos por el próximo video en este canal adiós familia spenglish bye